En estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1.000 casos por día aproximadamente. Hoy, repitiendo datos pero para separar en la provincia, hay 303 casos cada 100.000 habitantes. 303 casos cada 100.000 habitantes hay en la ciudad. En el conurbano, que es una zona más amplia y más poblada, hay 49 casos cada 100.000 habitantes. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay 8,5 casos cada 100.000 habitantes. Está a nivel comparable y menor que muchísimas otras regiones de la Argentina. Ni en la ciudad de Buenos Aires, como bien mostró en los datos recién el jefe de gobierno, ni en el conurbano, este es un problema privativo de los barrios populares. De los contagios totales de la ciudad, corregime si me equivoco, hoy lo hablamos, 38% están en barrios populares. El resto, en el resto de la ciudad. La mayoría. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, solamente el 16% están en barrios populares. En la ciudad de Buenos Aires, 4.286 casos en barrios populares. En la provincia, 1.295. En la provincia de Buenos Aires, es mentira que se han realizado menos test o pocos test. En la provincia de Buenos Aires llevamos realizados 60.000 test. En la ciudad, 38.000. Y ahí donde no hay circulación del virus o no hay casos, la verdad es que hay actividad económica, como mostró recién el video, funcionando con todas las circunstancias que implica esta crisis mundial que hay. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes. Porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase. Y va a incluir determinadas actividades, para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires están en esa situación? 61 de los 135. Con 21 días o más sin ningún contagio. En el interior de la provincia de Buenos Aires, la principal medida de cuidado hoy es la barrera sanitaria, los cuidados personales y los protocolos para cada una de las actividades. Pero a partir de ahora vamos a tener este criterio de, dada la situación epidemiológica, que se autorice un pase de fase según si mejora o empeora. En el Gran Buenos Aires vamos a seguir básicamente en la misma situación que antes. Las industrias, tenemos más de mil industrias abiertas, mucho más si contamos pymes, es decir, las hemos visitado algunas con el presidente, están funcionando con protocolos, con transporte propio, para evitar el transporte público. Nos viene funcionando muy bien lo del comercio barrial. ¿Qué es barrial? Son comercios de cercanía, no están en las grandes arterias, no están en centros comerciales, ni abiertos, ni cerrados. Hay algunas localidades donde los intendentes han tomado decisiones de vereda par-in-par, eso se lo vamos a dejar. ¿Cómo administrar la cuestión del comercio barrial? Porque son 40 municipios del conurbano, se van a tener que administrar en cada una de las situaciones con reglas particulares, a veces horario, a veces número de documento, todo eso va a ser así. Pero sigue igual, considerando, también sí lo piden, para el caso de Indumentaria, la venta afuera del local. Yo quiero agradecer muchísimo a los vecinos y vecinas de Villa Azul. ¿Por qué? Porque fue voluntario. Es un barrio con entre 3.000 y 5.000 habitantes. Es un barrio en donde la enorme mayoría se puso de acuerdo en generar esta situación de aislamiento. El primer día encontramos 53 contagios y ahora hace dos días que encontramos 5. Así que hablando con los intendentes, y si esto persiste, esta reducción de casos persiste, el día lunes pasaríamos a otra modalidad focalizada. Gracias. Gracias.